Juan José Campanella, primero de todo, la verdad un gusto que esté acá en la ciudad de La Plata y le pregunto esto, digo, ¿qué es lo que sintió, qué es lo que percibió, digo, al ser jurado y ver todos estos videos sobre algo que impactó en los platenses? Sí, 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 no, mucho dolor, mucho dolor. La verdad que yo tenía planeado verlos todos juntos en un día hacer una especie de maratón y no pude, no pude, tuve que volver atrás, frenar, verlo en varios días, realmente son imágenes muy contundentes, los testimonios son muy importantes para ver la cara y el alma de la gente, de los inundados, porque uno recibe en el diario, cuando lees en un diario son fotos, son imágenes borrosas, no llegás a ver las vidas que se perdieron o las que sobrevivieron y realmente son muy importantes. Yo les recomiendo a todo el mundo que los vea, que los vean, creo que van a hacer un canal de YouTube con estas imágenes y es muy importante verlos. Y desde el punto de vista, digo, como cineasta, como director de cine, como jurado, digo, del punto de vista técnico, de calidad, ¿cómo los vio? Muy variado, muy variado. Había cosas de escuelas de cine, había cosas hechas por estudiantes secundarios, por eso estaban las distintas categorías, había cosas excelentes, había algunas cosas que eran más crudas, que eran imágenes como no tan lustradas, pero todos eran fuertes, todos eran muy potentes. Llegó un momento en que yo lo empecé a ver y dije, no, no puedo juzgar esto como si fueran películas, premio a la mejor fotografía, ¿viste? Esto hay que juzgarlo desde otro punto de vista. Así que empecé de nuevo y lo juzgué más por fuerza que por calidad técnica. Y usted es un muy crítico a los años anteriores de la Argentina, digo, ¿cómo cataloga un hecho de esto más allá de la naturaleza, no? Digo, bueno, que llovió, llovió violentamente. Sí, bueno, pero que no estaba preparado, no estaba preparado. Es verdad que hay un cambio climático que hace que estas lluvias que ocurrían cada, no sé, cada 20 años ocurran cada 5 o cada 4, eso es verdad, pero es verdad también que no estaba preparada, que había ocurrido antes y que no se había hecho nada. Fueron años en que entró muchísima plata a la Argentina, fueron los años de más recaudación, creo que fue la década de más recaudación en la historia de Argentina y la verdad que no hemos tenido ninguna gran obra que haya quedado. Así que, bueno, esperemos, vigilemos y exijamos que con este gobierno no pase lo mismo. Y digo, lo tengo acá, la culpa es suya por los tuits, la culpa es suya por las notas de opinión, la culpa es suya, digo, por meterse en la realidad argentina. Digo, ¿cómo está viendo, cómo ve el futuro nuestro? ¿La culpa es mía de qué? Por opinión. Ah, de que me hagas esta pregunta. No, claro. Ah, digo, a ver si vos todavía me echás la culpa. No, no, la culpa es suya. No, no, mirá, mirá, yo lo veo, mirá, yo lo, no, 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 no quiero decir mucho, yo creo que hay, que, creo que la sociedad está cambiando, que la sociedad ha cambiado. Es verdad esto que se está diciendo ahora que no son los líderes los que cambian la sociedad, sino las sociedades las que cambian los líderes. Lo que pasó el 22 de octubre fue bastante fuerte en el sentido de que después de un año económico que a nivel individual, no me voy a poner a hablar de la economía macro porque eso lo dejo para la academia, ¿viste? Además, media biblioteca a favor y media biblioteca en contra, ¿viste? Pero en la economía individual de todos nosotros no fue buena y así todo hubo un triunfo sorpresivo. Esto quiere decir que la sociedad en general, o sea, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, está demandando un cambio. No creo que el resultado haya sido un voto de confianza total ni un cheque en blanco, sino simplemente que definitivamente dijimos lo anterior no funciona, ahora queremos que ustedes lo hagan funcionar, exigimos que ustedes lo hagan funcionar y esperemos que se pueda, esperemos que se pueda. Yo veo cosas en cambio, veo cosas que están ocurriendo, hay comentarios en mi campo, puedo hacer algunas críticas, pero veo, yo principalmente veo dos cosas buenas que están ocurriendo. Veo que se están haciendo muchas obras, es indudable eso, y veo que hay una, por primera vez en vida mía, veo una lucha contra el narcotráfico como la que se está llevando a cabo ahora. Y funcionarios presos. Y funcionarios, bueno, esperemos, esperemos, porque lo peor es la justicia. No depende tanto del Poder Ejecutivo, esperemos que el Poder Ejecutivo sea lo suficientemente pillo, pillo es como la palabra, viste, justita, porque uno dice vivo, como para poder así, sin infringir la ley y la separación de poderes, de cambiar la justicia. Si la justicia no cambia en este país, cambiemos, va a ser un parpadeo entre la misma realidad de siempre. Si realmente quieren pasar a la historia, que cambie la justicia, basta de impunidad y basta de corrupción y basta de que la gente quiera servir, quiera llegar a puestos de dirigencia para aprovecharse. Y voy a decir así, digo, pase la tandita, digo, no puedo no preguntarle a alguien que ganó alguna vez un Oscar, digo, ¿cómo está su futuro? Digo, ¿cómo están sus próximas realizaciones? Buenísimo, buenísimo, sí, 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 estrenamos el chivito, hay que pasarlo, ¿no? Y sí, sí, estrenamos en enero, el 12 de enero, en el multiteatro, en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires, ¿qué hacemos con Walter? Es una reunión de consorcio, es una obra que transcurre durante una reunión de consorcio, en donde se debate justamente qué hacemos con Walter, Walter es el encargado y es muy graciosa, habla de nuestras virtudes, de nuestros defectos, de, bueno, creo que mucha gente sabe lo que es una reunión de consorcio. ¿Y peli? Esto es el 12 de enero en multiteatro. Y peli estoy preparando una remake de los muchachos de antes no usaban arsénico, es una película de José Martínez Suárez, que estamos preparando, es muy difícil coordinar las fechas de todos los actores, son grandes actores los que trabajan, estamos en eso y escribiendo un guión con Eduardo Sacheri, un guión original. Y, mire usted, ¿es posible que, voy a decir así, o que dos personas, digo, de un nivel es el de excelencia, pero que quizás la grieta en el pensamiento político, ideológico, lo separe, se junten para hacer buen cine? ¿A quién te referís? ¿A Sacheri? No, no nos separa ninguna grieta de Sacheri, ¿eh? ¿No, no? No, no, para nada. Muy cercano a Víctor Hugo. ¿Eh? Muy cercano a Víctor Hugo. Habrá sido de su época deportiva, pero no, Eduardo está de este lado de la grieta. Bueno, y lo último que guste decirle a los platenses. En estas situaciones de tremendo dolor y tragedia, se demuestra cómo es la fibra de la persona, de qué está hecho el ser humano. Y los platenses han reaccionado con solidaridad, con fuerza, con tenacidad, con memoria. No han perdonado, en el buen sentido, digo, porque por ahí han perdonado íntimamente, pero han actuado en consecuencia de lo que hay que hacer. Esperemos que no sean traicionados ellos.